Hemos conseguido culminar el puzzle, se comenzaba el viernes por la tarde, han participado casi 80 personas, son 91 fotografías, en total son 45.500 piezas y la verdad que ha sido mucha paciencia para hacerlo, pero se ha adelantado casi 10 horas sobre el tiempo que teníamos estimado previsto. Por tanto, bastante satisfechos de este reto, que por otra parte es el reto mayor a nivel mundial con piezas de madera. Puzzle más grande del mundo, dentro del marco del cuarto encuentro nacional de puzzle, Reto Canarias 2019, porque la Asociación Española tiene el propósito de difundir este tipo de recreación, este tipo de juego lúdico, digamos algo más intelectual, pero aquí está terminado ya el mayor puzzle del mundo, 45.500 piezas, el anterior era también español, de La Palma, 42.000 de 2017, lo hemos hecho exclusivamente con imágenes de Lanzarote, algunas de instituciones, otras de fotógrafos particulares, que nos han dejado un montón de imágenes preciosas, impresionantes todas las fotos. Muy satisfechos, hay que felicitar a estos más de 90 jóvenes llegados de muchos lugares de la península y de Canarias para lograr un desafío que era ciertamente complicado, 91 fotos, más de 45.000 puzzles, que supone un récord en piezas de madera, tengo entendido que un récord mundial y si consideramos el motivo, que son fotos de la isla de Lanzarote, pues un elemento promocional añadido por el que estamos realmente muy satisfechos y agradecido a todos los que han hecho posible este desafío en el marco de esta Semana de las Matemáticas desarrolladas en la isla de Lanzarote. ¡Gracias!